El truco es sacar un solo out, lo que hagan los bateadores que no desconcentre a Yepes. Pierde el esferic el receptor y va a anotar desde tercera, Chiu Wei Che, la primera carrera del juego. Con este lanzamiento que no pudo detener el catcher Jesús Díaz, la escuadra de Asia-Pacífico, ya lo ganan, una por cero, apenas en el arranque. Parece que trató de ponerle de más en el picheo Yepes, estaba un poquito, estaba abajo en la cuenta, en dos y nada, ahora es tres y nada. Solo es una carrera, hay que mantener la calma, el principal los peloteros, el pitcher venezolano sobre todo en cada lanzamiento. Levanta el esferic el territorio del jardín izquierdo, se coloca debajo del esferic el patrullero Johnson. Le tira con fuerza, encuentra la brisa, ponche para Mora y así es como está cayendo el tercer out. Primera argolla para Laicheng. Contacto retrasado con fuerza, más que por un error desde mi punto de vista del abridor de Barquisimeto. Ya vio pasar el primer strike, Yu Tenhao, quien está en la caja de bateo. Y que es el penúltimo en el orden al VAD. ¡Oh, qué reacción de Yepes! La hizo de película de Hollywood el pitcher de Venezuela retirado. Yu Tenhao, tenemos un out. Ole, con la atrapada fundamental, la buena caída, estar bien preparado para esto. Gran reacción de Yepes, era imparado. El velocista del conjunto de Barquisimeto, Mera. Fueron cuatro malas consecutivas, por segundo bateador consecutivo. Sí, no ha sido capaz de lanzar strikes y parece que va a ser todo para él. Tendrá nuevo pitcher Venezuela para tratar de salir de este problema en la alta de la tercera. Sí, sí, sí. Vamos a escuchar a Domingo Carrasquil. Aparece el stop. Vamos, arriba, que tratan las mangas. Vamos. Fue todo para Luis Yepes. No tuvo la brújula de su lado. Regaló tres pasaportes consecutivos de un total de seis bases por bolas. En esta labor monticular de dos entradas y un tercio. Habrá nuevo lanzador para el equipo de Venezuela. La figura de Shohei Yotani el día de ayer. Abierto el envío. La cuarta mala para Yu Chiayi. Yui. Va a anotar desde tercera. Chen Bo Wei. La segunda carrera para China Taipei. Aprovechando el descontrol de los pitchers de Venezuela. China Taipei. Lo gana dos por cero en la tercera entrada. Sí, hay que buscar que esto no se convierta en el rally. Perdió la brújula. José Pérez. Va a ver jugada en home y llega quieto. Aprovecha el descontrol del pitcher. Anota desde tercera. Y ya son tres para China Taipei. Sin batear. Un solo imparable en la entrada. Y Tane. Ya hicieron un par de carreras en este tercer episodio. Aquí levanta la esférica en territorio corto del jardín central. ¿Quién la pide? ¡Háblense muchachos! Se queda con la esférica el patrullero de en medio. Al final la pelota cayó y por eso está viva y en juego. Parecía que había hecho la atrapada Samuel Carrasqueles. Durísimo impacto también con Yepes. Ya se incorporó. Parece que todo bien. Lo cierto es que llega la cuarta carrera para China Taipei. El elevado por el jardín derecho. Bien ubicado se encuentra Santiago Bello. Se queda con la esférica para que esté cayendo el tercer aude. Pero China Taipei hizo una carrera más. Y a la mitad de la quinta entrada hacia Pacífico lo gana 4 a 0. Durante esta semana y media. La rola que se va de Gide, el territorio del jardín izquierdo. Parecía que podía quedarse con ella el antesalista Yutenhao. La pelota se interna hasta el outfield. Y aquí viene Venezuela. Johnson Freites en circulación. Después de un out en la pizarra, Itani. Justo lo que decíamos. Trabajar los turnos. Lo de Freites que es muy especial. Me gusta jugar al póker. A este muchacho. Por tercera toma la esférica. El tiro es a segunda. Logra sacar al más adelantado. Buscando sacar ese aude Baker Zárraga. Y así es como está cayendo el tercer aude. Amigo. No ha permitido carrera limpia. En cuatro entradas y dos tercios. Desde que arrancó el torneo. Aquí haciendo abanicar con el picheo rompiente. Engañando a Santiago Bello. Para emparejar la cuenta en dos y dos. Vimos al abridor. Sheng Shi. Vemos ahora a Wei Shei. Esos picheos rompientes desarrollan muchísimo. Y son los lanzamientos que parece. Prefieren lanzar cuando hay dos strikes para acabar los turnos. Abajo el envío. El pico naso. Vamos a ver. No va a haber movimiento. La pelota no quedó demasiado lejos de home. Reaccionó rápido. Tres bolas con dos strikes para Santiago Bello. De costado el pitcher. Viene para home. La rola por primera base. Va a completar el out sin asistencia. Para que esté cayendo el segundo out. Anota desde tercera. José Pérez. La primera carrera de Venezuela. Avanza también a tercera. Abraham Lucena. Hay dos outs. Es una buena decisión Aitane. Del primera base de China Taipei. Sí, decíamos. Es negocio para China Taipei. Cambiar outs por carreras. No hay blancos. En cuatro, dos tercios para este pitcher derecho. La rola de frente al pitcher. Reacciona Weiche. El tiro para la inicial. Del uno al tres se va a Simón Vicheria. Y así es como está cayendo el tercer out. Termina el sueño venezolano en Williamsport. China Taipei. Cuatro por una la pizarra final. Avanza una vez más a la gran final de la serie mundial de pequeñas ligas. Imponente lo de este equipo asiático. Todos lo hacen bien. También aprovecharon parpadeos de Venezuela. Que de cualquier manera tiene un gran torneo. Y se colocan mañana en la final contra el vencedor de la región estadounidense. Ya esperan rivales entre Texas y el equipo de Florida. Que estarán jugando en un rato más para conocer quién será el otro invitado hasta la última cita. Del lado de Venezuela. Una enorme participación. La liga de Barquisimeto fue un digno representante de la región de América Latina durante todo el torneo. Desde que arrancaron con aquella victoria por amplio margen ante México. Un equipo que además vino de atrás para superar a Aruba. Que le ganó otra vez al equipo mexicano para avanzar a la semifinal internacional. En donde vencieron a Japón. Algo que también va a quedar para el recuerdo eterno. Aquí el saludo entre los managers. Con gran trabajo también para Domingo Carrasquel. Y hay muchos motivos para que Venezuela se vaya con la frente en alto. Y que haya hecho vibrar a toda una región y a toda una nación. Durante esta semana y media. De gran pelota de primer nivel.